Eres mi socorro, vengo a tu trono, a encontrar la gracia de tu amor y tu perdón. Hola amigos, ¿cómo están? Acá Romy Cantale, los espero con Elaine en este tiempo hermoso que estamos compartiendo para poder anticiparles de este nuevo video que hemos compartido, que es Alzaré. Realmente de mucha bendición, les mando un abrazo y espero verlos. Saludos. Nos vemos en Compartiendo la Visión el próximo martes a las 8 de la noche. No se lo pierda, un tiempo hermoso y en medio de todo el Padre se encuentra con nosotros y con ustedes. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!